es Doni, Doni, simplemente la mejor marca para vestir al deportista, Doni, la empresa que viste las leyendas del fútbol mexicano. Aquí estamos en la casa de la marca que viste Autodeportivo y la marca que viste la leyenda del fútbol mexicano, la marca Doni Sport. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ramón Ramírez aquí desde el Estadio Jalisco, a unas horas de que empiece esta rivalidad añeja entre Atlas y Chivas, Chivas contra Atlas y agradecerle a Doni Sport por atendernos y por vestirnos para el juego de esta tarde, de esta noche. Doni Sport, la marca de ropa deportiva que viste las leyendas del fútbol mexicano, trae para ti. Hola, hola ciudad. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de redes sociales en una emisión más de Autodeportivo. Son bienvenidos y bueno, pues en esta pandemia sabemos que nos siguen a través de redes sociales. Les agradecemos su asistencia y su atención. No estoy sola en este panel, como pueden ver. Y lo que sí les voy a presumir es que bendita entre los caballeros, soy la única dama. Arturo, buenas noches. Saluda a nuestros invitados también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jolly Mora. Gracias de verdad, amigos, amigas, por estar conectados a través de Autodeportivo Nayarit. Facebook. Veo que vienes muy contenta con tu cubrebocas amarillo, con eso de que ganó el América. Claro, yo vengo festejando desde el día que ganó. Desde el día que ganó estoy de fiesta y es que 3-0 no es para menos. Estoy emocionadísima. Así que aproveché la oportunidad para presumirles mi cubrebocas color amarillo. Color América. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Vámonos mejor a presentar a los invitados porque Jolly ya agarró vuelo a otra vez con las águilas de la América que le pasaron por encima prácticamente al Guadalajara. Así le hicieron. Un gustazo saludar al profesor Miguel Ángel Mour Rivera por primera vez aquí. Nos visita en este, a su caso, Autodeportivo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Jolly. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Patito, que por ahí, por ahí está el Patito Rentería. Yo pienso que viene del evento. No, no, no. No tuve, a ver. De las 5.000 personas. De las 5.000 personas. No tuve, no tuve la oportunidad de asistir. Estoy festejando a la América, profe. Yo estoy festejando a la América. Así es. Y aquí a mi izquierda, pues, no necesita mayor presentación el fraile del boxeo Quetzal Rentería. No, pues, un placer estar nuevamente en Autodeportivo, el mejor programa por internet. Perfecto. Bueno, pues, igualmente, saludar a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Darles las gracias. Sin ellos no sería posible estar a través de esta lente. Agradecemos a El Nivel Materias Primas, Plásticos y Desechables. Cuatro sucursales, todo en repostería. En el nivel Autos Semi Nuevos San Juan, lo mejor en automóviles allá en la Colonia San Juan con nuestro amigo Fernando Bernal. Están prácticamente como nuevos, aunque son seminuevos. Pregunte por los planes de financiamiento en Autos Semi Nuevos San Juan. Si usted tiene un bebé o quiere regalarle ropa y prendas bonitas de vestir a su nena o a su nene, váyase de inmediato a Chiquitzín, la mejor opción en ropa para bebé, Avenida Zapopan. Ahí estará apareciendo ya la dirección de Chiquitzín. Y si usted quiere irse de inmediato al extranjero o a visitar al Champions, que le mandamos saludos. Seguramente por allá está sufriendo mucho con el frío. A Francisco Javier García Romero, el Champions. Un saludo para el Champions. Saludos, Champions. ¡Oh, Champions! Tramita Visa, la mejor opción en Tramita Visa por Carrillo, con el arquitecto Carrillo, Avenida México, casi esquina con la plaza principal. Ahí está Tramita Visa. Gracias entonces a todos y cada uno, los que estén apareciendo por ahí en pantalla. Gracias de verdad. Bueno, pues mucho que platicar esta noche. Aquí está el profesor Miguel Ángel Murribera. Primero que nada, preguntarle, profesor, ¿cuánto tiempo ya en el mundo del boxeo? Bueno, pues en las diferentes facetas que hemos tenido, yo pienso que 2001 aprox, por ahí iniciamos como promotores, como empresa, como organizadores de box y como aficionados, pues prácticamente desde los seis años. Entonces, pues toda la vida, toda mi vida he estado en el mundo del deporte de las orejas de coliflor, el boxeo. Y sobre todo que siempre el profesor impulsando los eventos, ayudando pues a los atletas que al final de cuentas están en el día a día buscando oportunidades, ¿qué tal? Sí, claro, fíjate que hacía falta el regreso del profesor Miguel Ángel Murri al boxeo. Teníamos ya nuestro ratito que habíamos platicado con él y no se había animado, no sé la razón, pero gracias a Dios y gracias a Dios por el boxeo también. Él está ahora aquí y es un grande del boxeo aquí en nuestro estado, apoya a muchísima gente, pero sobre todo hace unas funciones, creo yo que las mejores funciones que se han dado aquí de boxeo han sido por parte del profesor Miguel Ángel Murri. Y que finalmente la experiencia cuenta, ¿no? Acercarte a alguien con toda la trayectoria que tiene el profesor, bien vale la pena. Claro, gracias, ¿no? Pues yo principalmente lo admiro mucho y obviamente le respeto bastante porque es un gran empresario y hablando de boxeo, pues él sabe todo el teje y maneje de este asunto. Gracias, Quetzal. Perfecto. Y Yoli, bueno, pues bien lo resaltas, toda la trayectoria. No es fácil hablar, pues ya de, él habla del 2001 para acá, son prácticamente 20 años. 20 años en el boxeo. Haciendo algunos recesos, pero siempre conectados en el mundo del boxeo. Y ahora, pues aquí, este, reapareciendo de nuevo, porque cuando uno, pues trae esa pasión, no es fácil, este, desconectarse, ¿verdad? Y al programa no había venido porque, pues, estaba esperando que se fuera el champion. Allá quédate, champion. Ya lo había dicho yo. No, amigazo, amigazo, el champion, desde cuando todavía no era champion, cuando era zombie. No, sigue siendo el zombie. Ah, sigue siendo, bueno, en el mundo del arbitraje, el zombie, ¿verdad? Un personaje en el fútbol. No, y seguido con la fotografía, es correcto, ahí lo vemos. Así es. Sí, el famoso champion. Bueno, pues le mandamos saludos. Y profesor, platíquenos también acerca de los boxeadores que usted ha visto crecer y llegar a, pues, a las grandes alturas, a las grandes ligas. Pues, pues, no me gusta platicar mucho de eso porque luego, este, como que suena a jactancia, visto desde allá, ¿verdad? De mi parte, por supuesto, que no, no, este, no, no es mi intención. Este, pero sí tenemos, este, la gran satisfacción, el privilegio de haber impulsado la carrera de Saúl El Canelo Álvarez por allá desde el 2004. La de Topo Rosas desde su debut, de Tecual Argumedo, del mismo negrito Silvestre. Hablando de los muchachos de aquí, también en su momento, pues, aquí hizo carrera, este, en sus inicios, Ulises El Archie Solís, y el mismo coloradito Solís, el zurdito Jiménez. Jiménez, todos, todos campeones nacionales y algunos campeones, a Chavita Bailón, que también, Panchito Sierra en sus inicios. Entonces, nosotros como que teníamos la característica como empresa, como organizadores de box, que apoyábamos mucho en sus inicios a los boxeadores, que es el momento más, no me dejarán mentir, es el, es el, el, el momento más difícil en la carrera del boxeador, sus inicios, porque ahí, pues, todavía mucha gente no voltea con ellos. Ya cuando crecen, pues, se venden solos, como se dice comúnmente, ¿verdad? Pero esa satisfacción, este, tenemos, y afortunadamente hasta la fecha seguimos manteniendo una relación y comunicación muy bonita con todos esos muchachos. Fíjate, Arturo, ahora que me, que menciones al profesor, yo voy a comentar que lo más difícil es el inicio, y después cuando estás peleando a ocho o a diez rounds, también es difícil porque es muy complicado que encuentres una empresa, una empresa que te contrate y que te haga la carrera, vaya, digamos, en el, en el final más importante o en el, en el seguimiento más importante que es disputar algún campeonato del mundo. Es correcto. Aquí el, el profesor es, es, pero experto en llevar a los, a los boxeadores en ese punto hacia algún campeonato. Perfecto. Sí, pues, no es cosa, se dice fácil, pero la verdad es todo, pues, un proceso muy largo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para ver crecer a estos boxeadores. Le mandamos saludos a Carlos David Alegre Marín. Por ahí traté de localizarlo, no hubo comunicación, pero aquí estamos, Carlos David Alegre Marín. Bueno, hoy no asistió, pero aquí está Autodeportivo con Carlos. Algo que quieras comentar, Jordi. Sí, fíjate, Arturo, que lo comentábamos en emisiones anteriores en Autodeportivo, cómo es que los chicos, como bien lo dice el profesor al inicio, es cuando se deciden si continúan o renuncian. Porque también es muy importante la credibilidad que tienen las personas que conocen para poder apoyar sus carreras. Porque muchas veces ellos tienen a lo mejor muchas ganas de hacerlo, pero no encuentran quién nos pueda apoyar y llevarlos de la mano hasta un objetivo final, que es triunfar en las grandes ligas, como en este caso el boxeo. Así es, efectivamente. Pues sí, tenemos esa grandísima satisfacción. Y les decía, nosotros como que los llevamos a un, hicimos el acompañamiento de los boxeadores en sus inicios y los dejamos como ahí en el nivel, por llamarle de una manera, de campeones nacionales. Y de ahí yo sigo sosteniendo que es ineludible la necesidad de que empresas más grandes, empresas internacionales, hagan el relevo y adopten a esos boxeadores para que puedan alcanzar sus sueños. Porque a lo mejor ya nosotros como empresa éramos muy realistas y difícilmente íbamos a poder llevarlos hasta un campeonato mundial. Y entonces es cuando llegaron otras empresas y así tenemos que Saúl, que Archie, que Topo y que Tecuala Argumedo llegaron a ser campeones mundiales. A lo mejor si nosotros nos empecinamos como empresa local de mantenerlos en la conducción de sus carreras, a lo mejor no hubiéramos tenido, creo yo, sin minimizarnos, por supuesto, las posibilidades de las relaciones internacionales para poder tocar puertas a esos niveles, a grandes ligas, como dice Yoli. Así es. Y a lo mejor le truncamos su carrera. Entonces, así lo planteamos nosotros desde un inicio y creo que en el trayecto de sus carreras fuimos parte importante. Pues, profesor, pues un gran ejemplo es precisamente Tecualita Argumedo, que ustedes lo dejaron como campeón nacional cuando estaba anteriormente como empresa. Hoy regresa, bueno, Tecualita regresa ya como campeón del mundo y es justamente lo que dice el profesor. Tecualita no sé si lo apoyaron en clase y talento, no sé qué empresa lo apoyaría para ser campeón del mundo, pero realmente la empresa del profesor lo dejó como campeón nacional. Como a Topo Rosas también, campeón nacional ganándole a Valerio Sánchez aquí en Tepic y Tecuala también se coronó campeón nacional aquí, Chavita Vallada se coronó campeón nacional. Pero yo hablo de los que siguen activos, por ejemplo, Tecuala es un... Ya lo está con la gente de Eddie Reynoso y bueno, pues qué más, qué mejor. Pues ahorita Eddie Reynoso tiene a los campeones mundiales más interesantes, Andy Ruiz, Oscar Valdez. Todos se fueron con ellos, profesor. Todos se fueron con ellos. Y luego pues tienen una empresa, clase y talento que los arropa y digo, pues de eso se trata. Al final de cuentas, también el boxeo para los deportistas pues es su modus vivendi, así es que pues ellos buscan las mejores opciones donde esté la mejor oferta sobre la mesa. Saludamos a la gente que está conectada, nuestro amigo William Soto, que no se pierde Autodeportivo. Gracias William, amigazo, de verdad. Próximamente estaremos visitándolo por allá en su negocio. Mario Sevilla, Miguel Sosa, Misael Rodrigo y Marco Antonio del Real Fernández. Saludos a Marco del Real. Bueno, pues que por cierto se va de segunda luna de miel. Bueno, así es. Adelante, felicidades. ¿Cómo crees que le dicen, Jolly? ¿Cómo le dicen? The king of the diners romantics. El rey de las cenas románticas, profesor. Dios santo. Marco Antonio. Bueno, saludos para Marquitos que ya debe estar velando armas, como dicen. También hay gente que le gusta mucho el matrimonio, pues. Ah, no, sí, por supuesto. Profesor, un tema interesante también que hay que hablar, bueno, relativo al box, la promotoría. Yo veo que siempre, pues hay siempre trabas o complicaciones a la hora de que alguien quiere organizar un evento. Específicamente estamos hablando de box, pero pueda suceder en diferentes ámbitos deportivos. Pero hablando del boxeo, yo siempre veo que hay ciertas, pues, no sé si llamarlo envidias o qué sucede. De pronto, ¿por qué se complica tanto organizar eventos boxísticos? El boxeo es un mundo de punto y aparte. Igual, otros deportes, pero yo hablo del boxeo porque es lo que conozco más. Y yo digo, el boxeo es multifactorial, es decir, inciden muchos factores para su desarrollo, para su organización y desarrollo. Es de esfuerzos concurrentes, es decir, se necesita la participación de mucha gente. Y cuando hablo de mucha gente, me refiero que no solamente es el protagonista, se ocupa del protagonista, que en este caso es el boxeador. Es el boxeador, es el entrenador, es el manager, es el promotor. Entonces, todo eso se necesita alinear para que el boxeo se dé. Yo pienso que, con todo el respeto, y lo hago con un alto sentido de responsabilidad, que falta profesionalizar la organización del boxeo, ¿verdad? Si cada quien, yo me jacto de ser una persona institucional, ¿verdad? Y yo respeto las normas que rigen la vida interna de los organismos. A veces no estamos de acuerdo, pero bueno, estos no son asuntos personales. Y a veces en el boxeo, en el marco de los gimnasios y todo eso, pues se dicen y se hacen mucho, y se dejan de hacer incluso muchas cosas. Entonces, a veces el entrenador, lo digo con mucho respeto, no tiene una preparación, no digo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista académico, a lo mejor una preparación de acervo cultural, de conocimientos generales, para que tenga una concepción clara del mundo y de la vida, del deporte en lo particular. Entonces, pues ahí empiezan los problemas. Y pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces un entrenador no se convierte, Quetzal, en el manager del boxeador? Y son dos figuras dentro del boxeo totalmente distintas, con funciones totalmente diferentes y hasta en promotores. Cuando yo digo, no, esto es multifactorial. ¿Por qué si en el mundo artístico y en otras disciplinas deportivas los jugadores se dedican, o los artistas, a trabajar y el representante a buscarles? ¡Trabajo! Efectivamente. Entonces, y sí, se da mucho eso de la, yo no diría de envidia, sino pues muchas controversias y eso no ayuda. Y fue una de las razones por las que nosotros regresamos ahora que tenemos la condición de jubilada y con mayor tiempo, pues a tratar de poner nuestro ganito de arena en esta ocasión como manager y como empresario. ¿Como manager para qué? Para tocar puertas y abrirles y hacer el acompañamiento a los muchachos. Porque cuántos no se quedan en el camino por falta de alguien que vaya tocando puertas, de alguien que lo cuide. Porque también, ¿cuántos no llegan a campeones mundiales, pero regresan al mismo punto donde partieron? Entonces, pues, ¿qué sentido? Y a veces es por asunto de managers. Yo tomo como ejemplo, en aquella época de Chucho Castillo, Rubén Olivares. Este, yo creo que Rubén Olivares, el Púas, el gran ídolo mexicano, ganó mucho más dinero que Chucho Castillo, porque Chucho Castillo fue campeón mundial y perdió el campeonato con el mismo Púas en la primera defensa. Y sin embargo, por su representante, que era Juan José, el de Guanajuato, Juan José Torres Landa, al final tenía mejor calidad de vida Chucho Castillo que el multicampeón Rubén Olivares. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno tenía un manager y que lo cuidaba. Lo cuidaba para que, lo educó para cuidar incluso lo que había ganado. Entonces, ese es el manager. O sea, el manager no es nada más el que consigue las peleas, firma el contrato y cobra. No, el manager es el que hace el acompañamiento del boxeador para que sea exitoso como deportista, como boxeador, como deportista y también como ciudadano. ¿Y cuando tenga la camisa bien puesta, no? Porque ¿cuántas veces hemos visto lo que usted comenta, que los dejan a mitad de camino? Mira, yo pienso que hay dos clases de promotores dentro del boxeo nacional, estatal y mundial. El que se dedica a hacer solamente negocio con el boxeador y el promotor que ha vivido una etapa en su vida de, ya sea como boxeador o ha tenido algún hijo como boxeador. Esas son dos personas diferentes. Entonces, si tú buscas un buen promotor que lleve adelante a tus boxeadores, ese va a tener que ser el que ya tuvo algo que ver con el boxeo, ya sea su familiar, su hermano, no sé. ¿Por qué? Porque él sabe de las carencias reales que hay y que existen dentro del boxeo profesional. El promotor que llega, que desconoce a veces, incluso que no sabe el teje y maneje de lo que es la promotoría, de lo que es pagar al boxeador o pagar los sueldos, yo qué sé. Y que nada más está pensando en recuperar su dinero o ver cuánto dinero va a ganar. Ese es el promotor que normalmente deja a los boxeadores tirados. Inclusive, bueno, un tema también controversial en el mundo del boxeo es aquel que se viene manejando en relación a que anteriormente algunos boxeadores recibían el pago con boletos para entrar a su función. No sé si en la actualidad permanezca eso. Ahora, pues la situación de la pandemia vino a darle al traste a muchas cosas, tanto a empresarios como promotores. Entonces, bueno, después se toca el tema de que, pues un boxeador, siendo de alto rendimiento y profesional, pues tiene que entrar prácticamente al cuadrilátero ya con su sueldo cubierto, profesor. ¿Qué opinas? Definitivamente, así debe de ser. O sea, el boxeador se debe de preparar en el gimnasio para subir al cuadrilátero en óptimas condiciones. Y yo sigo sosteniendo. Es el representante el que debe de hacer los trabajos de pantalón largo. Entonces, el representante le debe de generar el pago definitivamente al boxeador, porque el boxeador no puede andar vendiendo boletos porque no va a traer su... La concentración, ¿no? La concentración, exactamente. Pero luego a veces, pues en aras de hacer el box y eso, se hacen acuerdos. No es lo ideal, no es lo más recomendable y es por eso que yo sigo sosteniendo eso. Porque la reglamentación a nivel mundial de los cuatro organismos rectores del boxeo, definitivamente, que de ahí se desprende toda la reglamentación en el boxeo nacional, en el boxeo estatal, en el boxeo municipal, hablando de organismos, el 70% del sueldo es intocable y es sagrado y debe ir para el boxeador. Ya el otro 30%, pues ya sabrán cómo se lo reparten. Entonces, cuando va iniciando el boxeador, el apoderado tiene que conseguirle la licencia, tiene que conseguirle las salidas médicas, tiene que administrar su carrera. Entonces, tiene que invertirle. En el boxeo no hay dinero, no es cierto que hay dinero cuando eres boxeador de cuatro, de seis, de ocho y hasta de diez rounds. Y muchos no pelean por diferencia de dos mil, tres mil pesos. No, no. El dinero en el boxeo, lo digo yo, creo yo, que llega cuando eres campeón mundial. Y si eres efímero, tampoco hay dinero porque se te... Así como llega, se va. Sí, y si no está preparado para el éxito, pues también lo va... Todos sabemos que las malas compañías, que el alcohol, que el espilfarrar, va a mal organizarse. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tienen un manager, un apoderado, un representante, alguien que lo proteja, que lo arrope, que le dé seguridad, que lo vitamine cuando va iniciando, que no le quite el porcentaje al inicio. Sí debe de ganar el apoderado, ¿por qué no? Pero yo digo, o sea, es mi punto de vista, el manager lo debe de generar de manera indirecta con el empresario. Así es. No jalarlo del sueldo del trabajador. Entonces, es difícil y a veces no aceptamos esa situación. Cada quien a lo suyo. Entrenador a lo tuyo, boxeador a lo tuyo, manager a lo tuyo, empresario a lo tuyo. Y así es como puede caminar definitivamente el boxeo. Yo no estoy de acuerdo en que un boxeador exponga su integridad física, que se deteriore su salud. Y que cuando llegó Saúl al gimnasio, chavito, ocho o nueve años, y que él dijo, no me consta, no sé si será cierto, pero es una buena anécdota, cierta o no, es una bonita anécdota. O sea, dijo, ahí me llegó el campeón mundial. Es decir, el entrenador olfatea, sí, olfatea desde que ve al niño cómo se comporta, cómo suelta las manos. Y hay otros que decimos, pues no, pues este no trae. Es menos hábil. Pero pueden llegar porque pueden sustituir sus capacidades con disciplina, con esfuerzo. Y yo pienso que un ejemplo, disculpen que me disculpen si lo digo, pero se los he manifestado. Chololo Olarios no era un superdotado para el boxeo. No, en absoluto. Sin embargo, muy valiente, muy disciplinado, muy responsable, muy trabajador. Topo Rosas no creo que sea técnicamente que podamos decir un ejemplo del mejor boxeo. Muchísimo valor. Pero mucho corazón, muy valiente, muy noble. Y entregado. Entonces sustituyen a veces esa falta de capacidad. Y a veces también los que son muy dotados, pues caen en el exceso de confianza. Que tal como el noqueador, ¿no? Sí. Aquel boxeador, el ponchador, el fajador, el que tiene punch y noquea fácilmente, muchas veces no llega porque se prepara para uno, dos, tres rounds, porque sabe que va a noquear. Pero cuando le sale un esgrimista, un boxeador que sabe moverse en el cuadrilátero y se le va, no haya qué hacer con él. Caso concreto, el que parecía imposible que lo vencieran, el gran Mike Tyson llegó un día uno mejor que él y lo mandó a la lona. Está muy interesante el tema. Vamos a hacer una brevísima pausa en Autodeportivo y regresamos a la mesa de Autodeportivo. No se desplieguen. Amigos de Autodeportivo, bienvenidos a Chiquitzin, la mejor opción en ropa y accesorios para tu pequeño. Contamos con prendas formales e informales para tu pequeño, así como accesorios a un precio súper accesible. Además, contamos con extenso surtido en vestidos y conjuntos para tu pequeña. Chiquitzin, estamos ubicados en Avenida Zapopan, número 840A. Compara calidad y precio. Ven, te esperamos. De regreso, amigos de Autodeportivo. Bueno, pues, aquí estamos rápidamente ya con el profesor Miguel Ángel Mú Rivera. Bueno, vamos a hacer una pausita en los temas que estamos tocando tan interesantes para preguntarle directamente al profesor Miguel Ángel. Nos trae, pues, una sorpresa, un próximo evento boxístico precisamente, pues, en esta pandemia que, pues, ha dejado muchas cosas pendientes. Bueno, pues, por fin ya hay un evento muy próximo, profesor. 26 de marzo, 5 de la tarde, y acaban de autorizarnos ya el lugar, porque habíamos puesto tentativamente gimnasio de combates. Sí. Este, teníamos diferentes opciones, polideportivo, macro gimnasio, incluso palenque de la feria, el teatro al aire libre, el recinto ferial, la unidad deportiva, mago nervo. Todo lo revisamos, y al último, creemos, este, así lo, a esa conclusión llegamos, incluso con, cosa que agradezco, por cierto, al licenciado en educación física, este, este, José Antonio Macías, que es el nuevo director, el nuevo responsable del deporte en el municipio, sustituyendo a Ricardo Hermosillo, platicamos ampliamente, y nos autorizan el uso del sombrero del parque metropolitano. Este, lo revisamos, y creemos que reúne las condiciones para poder realizar esa función a las 5 de la tarde. Lo quiero decir, todavía, hasta ahorita lo que tenemos, por parte de Deporte Municipal, es la autorización del espacio físico, sombrero del parque metropolitano, y por parte de la comisión de Vox, la autorización de la función, este, porque ya le hacemos, llegar a la papeleta. Hasta ahí, hasta ahí, vamos, ya tenemos listo, este, todo, la cuestión de los combates, ya están, este, armados, como se, como se dice, y quiero precisarlo también, este, porque va un solo boxeador nayarita, el de cual, Argumedo, ex campeón mundial de peso paja, y ahora, ubicado como, prácticamente, retador oficial, desde el ranking, rankeado como número uno, ahora como mini mosca, este, él es el único nayarita, ¿por qué? Porque realmente, el origen de esta función, es, en Mazatlán, Sinaloa, y se iba a llevar a cabo, el 19 de este mes, por razones de la pandemia, y todo eso, que no es fácil ahorita, en la tramitología, se atoraron, y, y no les autorizaron la, 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 la función, este, qué bueno, que en este caso, Zapparin, viejo amigo, y gente de box, este, representando a la empresa, a Zapparin Boxing, una empresa estadounidense, y la de clase y talento, de la gente de Canelo Álvarez, de Chepo Reynoso, de Edi Reynoso, voltearon hacia, hacia acá, y como, este, hemos hecho cosas juntas, cosas juntas, en materia boxística, nos dieron la confianza, y es que entramos al relevo, y se transfirió, la función de Mazatlán, 19 de marzo, a Tepic, para el 26 de marzo, una semana más, entonces, los combates, ya estaban armados, para llevarse a cabo en Mazatlán, de tal manera, que la mayoría, de los boxeadores, son de Mazatlán, y con rivales, de Sonora, de Jalisco, y de Sinaloa, para que luego, no se crea, que nosotros, tenemos predilección, por encima de los locales, por la gente, foránea, aunque yo soy de la idea, de que si es box de calidad, pues definitivamente, de donde, de donde sean, ¿verdad? Pero lo quiero explicar, de esa manera, y son una, o sea, yo soy, yo estoy muy entusiasmado, porque tengo la corazonada, de que así como pasó, con Saúl, con el Archie, y con esos muchachos, no muy, en un día, no muy lejano, vamos a estar hablando, seguramente, cuando menos, esa es mi corazonada, de que, este, el bebé Vega, un peso gallito, con 17 peleas, e invicto, y con más de 300 peleas, a Mateus, vamos a estar hablando, que ese campeón mundial, bebé Vega, peleó un 26 de marzo, en el sombrero, del parque, del parque metropolitano, en Tepic, Nayarit, que un veneno arechiga, cuatro, cinco veces, medalla de oro, de una olimpiada nacional, cinco veces, y, en el terreno profesional, invicto, en 12 combates, un super gallito, que, bueno, el antecedente, indica que tiene muchas posibilidades, de llegar a grandes, a grandes cosas, pues también seguramente, vamos a estar diciendo, bebé Vega, el ahora campeón mundial, peleó en Tepic, Nayarit, un día, y luego, el chinito amaro, cuatro veces, medalla de oro, en olimpiada nacional, cuatro veces, campeón nacional amateur, y una, y un campeonato internacional, en Puerto Viejo, Ecuador, va a debutar, un super ligero, que a todos, a los que mencioné, los conozco a todos, y yo también digo, un día vamos a decir, chinito amaro, como decimos, y presumimos, y a mucha honra, como se dice, con el canelo, vamos a decir, chinito amaro, debutó, en Tepic, Nayarit, en el, en el 2021, entonces, es de alta calidad, viene hasta un árabe, que, que, que yo lo contraté, no, vuelvo a repetir, es una función, que ya estaba, este, elaborada, configurada, para Mazatlán, para esta función, ¿podrá ir la gente? Hasta ahorita, es lo que decía al principio, hasta ahorita, lo que tenemos autorizado, es el espacio, es la función, y este, vamos a correr, la tramitología, para que nos autoricen, nosotros estamos planteando, 200 gentes, porque somos muy respetuosos, de, de lo de la contingencia, aunque hay referentes, de que, pues a veces hacen cosas, que, no, nosotros queremos ser muy responsables, ¿por qué? Porque la idea, de Chepo Reynoso, de Zapari, de la empresa estadounidense, es, está trayendo funciones, a Tepic, Nayarit, entonces, nosotros, este, finalmente, en una papeleta, de más de 500 mil pesos, este, la taquilla, no, no, no dibuja, no refleja mucho, entonces, vamos a hacer lo necesario, pero para darle marco, porque un, una pelea de box, sinceramente, sin gente, como que no es lo mismo, y nos dicen también, es que la cerveza también, pues a veces satanizamos la cerveza, pero al final, es un refrigerio, que hace falta en el box, por el asunto de la adrenalina, ojalá que nos autoricen, este, ojalá 200, caben 2 mil gentes ahí, si nos autorizaran 200, sería el 10%, estaríamos en la posibilidad, de distribuir a la gente, fácilmente, pero no lo puedo asegurar, lo que sí puedo asegurar, es que vamos a bloquear, o vamos a la gente, que tenga la intención, de asistir, ya puede, apartar su, boleto, su espacio, para si en, en algún momento, de aquí al 26, nos autoriza la utilidad, la autoridad correspondiente, que sea una función de box con público, pues ellos ya tienen en garantía, su boleto, y si no nos lo autorizan, pues igual, no habrán pagado nada, y no hay ningún compromiso, de una parte o de otra. Y justamente eso iba a comentar, o sea, la importancia, de los seguidores, de este deporte, en las presentaciones públicas, porque si repercute finalmente, quiero pensarlo, por lo que acaba de comentar el profesor, la importancia que tiene el que esté laficionado, ahí viviendo y sintiendo, todo lo que está haciendo su ídolo, sobre el ring, en este caso. Por eso cuando platicábamos, en emisiones anteriores, del fútbol, por ejemplo, cómo es importante estar ahí, y gritar el nombre de tu equipo, y vivirlo, y sentirlo, porque repercute en el desempeño, de quien está peleando, incluso del equipo completo. Es correcto. Es correcto. Porque, bueno, la verdad es que también, el aficionado, pues, siente placer, estar viendo en vivo, los golpes, sobre todo, pues, los sonidos que provocan, los guantes, nos decía. Interactúa. Así es. Que dice el profe, oye, ese guante, ¿quién lo usó? Lo usó el Pozo Olivares, o quién lo ve muy deteriorado. Le digo, no, pero es un guante histórico, profesor, en aquel entonces, usted dijo, es de seis onzas. Sí, es que antes, en los pesos chicos, antes, del welter para abajo, si no me deja mentir, aquí el patito rentería, eran de seis onzas, y ya de welter para arriba, o sea, de los 68 kilos para arriba, ya eran de ocho onzas, pero eran seis y ocho onzas, y seis onzas, pues, te quedaban, este, untaditos en el, en la mano, entonces, pues, el knockout era más, este, más frecuente, ¿verdad? Porque había un impacto más fuerte. Sí, es que no, no, es una manopla. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Prácticamente. Es una guantaleta, perdón, es otra cosa. Una guantaleta. Así es. Hablando de, de lo que comentaba, el profesor de los, bueno, los talentosos boxeadores, que van a estar, en el cuadrilátero, bueno, le mandamos un saludo, a los cuates Cruz, que pronto, al león y al tigre, al tigre y al león, que pronto esperemos verlos ya como campeones del mundo en un futuro a corto plazo, lo mismo. No va a ser corto, definitivamente, hay que. Hay que esperar. Sí, es que tienen que cubrir un trayecto, porque en el boxeo también pasa mucho que los precipita. Sí. tienen que ir dando, o sea, no hay que precipitarse, por eso digo que no va a ser, no va a ser pronto, no tiene que ser pronto, tienen que hacer las peleas necesarias a cuatro rounds, a seis rounds, a ocho rounds, a diez rounds, para irse, este. Irlos llevando. Irlos llevando, poco a poco, y yo pienso que, pues que antes se disputaba un campeonato mundial allá en un récord de cincuenta peleas, el Puebla Solivares, ellos, ahorita no, ya, ya es más, más poco, veinte peleas a veces, invictos, ya se ranquean bien, y porque a veces, pues siendo clasificado entre los primeros quince, reglamentariamente ya tienen la posibilidad de disputar un campeonato mundial, este, entonces llegan más pronto, pero no es, no es, yo no estoy de acuerdo, que se, ni tampoco que se diga, ya tenemos un campeón mundial, no, son unos muchachos muy, no lo digo por ellos, lo digo por todos los que luego dicen, que ganan a cuatro rounds, discúlpame, pero cuando habla de boxeo uno se apasiona, discúlpame, todavía no sabemos, este, son prospectos muy buenos, pero, en el boxeo, todavía no sabemos si le duele el hígado, todavía no sabemos si se paniquea con sangre, todavía no sabemos si tiene piel de cebollita, que los corten rápido, o quijada de cristal, la clásica quijada de cristal, todo eso, y eso se viene sabiendo allá, cuando ya eres de diez rounds, porque ya el boxeador sabe encajar ya más los golpes, a cuatro rounds, el rival no te va a meter un buen, no te va a encajar un buen gancho al hígado, entonces no se va a saber si todavía resiste los golpes al hígado, no te va a encajar un golpe, las cortadas como se hacen generalmente, con tallones, y a los diez rounds ya saben tallar el guante, y todas esas cosas, entonces van a llegar, van a llegar, pero lo que no se vale decir es, ya tenemos campeón mundial, y menos dentro de poco, no tenemos campeón mundial, pero lo vamos a tener, y no creo que sea a largo plazo, Mini López entra nuevamente en actividad, este sábado, Mini López es un prospecto, yo estaba hablando de los muchachos de cuatro rounds, en el caso de los, hablando de un prospecto, usted sabe que puede ser un boxeador de ocho, de cuatro, de seis, de diez rounds, pero bueno, en este caso Mini López es un boxeador, que yo pienso que ya es ocho o diez rounds, y este muchacho, entra en actividad este sábado, así mismo Cholo Barajas, ese veterano de mil batallas, entra este sábado, en Tijuana, Baja California, tiene actividad, y vamos a esperar esos resultados, esos triunfos para Nayarit. El Cholo Barajas, que por cierto, fue el que te tumbó, Yoli. Sí, ya me dijeron que vieron bien el video, y que realmente fue él. Un saludo, un saludo. Toro Resendi. Armando Resendi, pero ya no lo hemos visto en actividad. Yo pienso que sí van a ser campeones mundiales, si son bien conducidos, si no los precipitan, si no tienen eso que dije, sí, sí, o sea, están para llegar, pero no podemos decir, ya son. no, 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 pero no tardan, la ranita fría, también es otro, buen, buen, podemos polemizar, yo digo que deben de, deben de cubrir un, tiene razón, un trayecto, verdad, este, y, pero si son, no, 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 el Vini López es un boxeador, yo no lo conocía, y lo vi, me parece que cuando debutó con Burgueño, o con la cobrita, este, la cobrita, no recuerdo con quién, sí, es la cobrita, y, yo lo vi, no, pues es que se vea, siempre, y ya pregunté, ¿no? Es un muchacho de San Vicente, o de allá de la Bahía, de Bahía, y que fue medalla de plaza, no, pues sí, por eso lo firmó San Fer, y por eso firmaron a los cuatro cruces en Estados Unidos, y por eso se llevan a todos los retrendos, usted lo comentó, profesor, claro, de las peleas que tuvo que hacer, este, Rubén Olivares a la Gran Torres, para poder llegar a un campeonato del mundo, hoy el boxeo es más rápido, profesor, hoy el boxeo es más rápido, por eso yo digo que, Mini López, obviamente se puede, nos podemos enfrascar en una charla, pero Mini López, la ranita, o sea, ellos están para ser campeones, en un año más, o dos máximo, o sea, ahí tenemos campeones. No es rápido, dos años no es tan rápido. El profe quiere que lo lleven despacio. Sí, la verdad que. No se dice, no me lo resistí, es mejor. Topo Rosas, Topo Rosas disputó el campeonato nacional, después de 30 peleas invicto. Es lo que yo estoy comentando. Y no estamos hablando de tan, o sea, Topo Rosas es contemporáneo. Es un tiempo pasado ya, Topo Rosas. O sea, no tanto. El actual, bueno, para mi gusto, en el actual. Por eso son campeones efímeros. Bueno, esa es otra cosa. No, Martínez dice saludos a Toñito del Real. Perfecto, el lunamielero. Saludos a William Soto. Dicen saludos a la gente de seguridad. Nacho de San Andrés, Nayarit, que no se pierde Autodeportivo. Y a Rubén de la Costa de Oro. Gracias por estar aquí. El profesor Luis Curiel nos manda saludos. Saludos, profe. profe. Pronto esperemos tu visita por acá, Autodeportivo. Saludos para Raúl Carrillo y Luis Curiel Escobar. Dice Manuele Chigole. Saludos también. Luis Curiel. Vuelve a mandar saludos. Y Juan Lomelito Torres. No dice dónde está Luis. Llegó a Cholo. Están en Tijuana, ¿no? Sí, también en Rojo Curiel. Sí, entran este sábado. Saludos a Tijuana. Saludos al Cholo Barajas. Y el 26 pelea, cuando se lo funciona aquí, tengo entendido que pelea Adrián Robles en Jalisco y pelea también el Perico. Acaban de concentrar una... A Ramírez. El Perico Ramírez. Va a entrar en la función de los Chávez, ¿no? No sé si nada más me dijeron que iba a pelear porque Kevin lo está entrenando. Entonces se le cruza porque Kevin está entrenando también a Tecual Argumedo. Entonces tiene la responsabilidad con Perico que va a pelear el mismo día, pero en Jalisco estamos viendo ahí como... Bueno, pues es el entrenador de moda, ¿no? Ahorita. Por cierto, el Cholo Barajas ya trajo su cinturón de campeón. Lo mostró en Autodeportivo. Sí, claro. Yoli fue... Lo modelé. Exactamente, fue la modelo de ese cinturón. Desafortunadamente, la tumban de un gancho al hígado y... Es que hay de... Profe, hablando de las sillas, yo lo que le comentaba, este... Mire, Joli, ya ve cómo es. Y cayó, pero bien noqueada. Literal. Bien noqueada. Dijeron, usted ganchó el hígado y hasta ahí llegué. Ya no dije nada. Pero bueno, lo bueno que está de regreso, se repuso rápido Joli. Y profesor, bueno, regresando entonces al evento, el horario de inicio de la primer pelea. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde inicia. Sí, cinco de la tarde, porque no nada más son las peleas que les dije, va a haber otras tres peleas de fondo. Supongo lo van a publicar en redes sociales para hacer toda la información, ¿verdad? A partir de mañana ya tenemos la cartelera, porque luego no quiero que haya cambios. Y eso, entonces ya, cuando yo, o sea, ya platicamos, ya lo planteamos ante la comisión, pero ahora tenemos que hacerlo de manera oficiosa y a juntar la papeleta y ojalá que no sucedan cambios, pero van a ser garantizadas seis peleas. ¿El rival de Tecualita nos lo puede decir? Noé Medina es campeón de las Américas de la Ciudad de México. Anda, perfecto. Garantía. Chilango. Durísimo los Chilangos. Durísimo los Chilangos. Bueno, para todos son durísimos. Le va a exigir. Le va a exigir. Vámonos a una pausa, Joli. Vamos a una pausa y regresamos a Autodeportivo. Quédese con nosotros y comparta esta transmisión porque vale la pena que muchos sepan de lo que tratamos aquí en Autodeportivo. Volvemos. Hay de cinturones, de cinturones. En el nivel encontrarás la mejor calidad de materias primas, desechables, plásticos, para repostería y para tu evento favorito. Estamos ubicados en calle Ejido número 506 entre Acayapa Nibelisario Domínguez de la colonia Santa Teresita. Recuerda, tenemos los mejores precios del mercado. ¿Se te antojan unos duraznos en almibas o un cóctel de frutas? En el nivel lo puedes encontrar. Contamos con productos de la marca Chantilly como la crema para batir de sabor vainilla, nata, natural y moca. Te esperamos en el nivel de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5. Sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el día domingo de... De regreso, amigos de Autodeportivo, cuando el profe sigue tirando candela a diestra y siniestra por donde se le ponga se está soltando derecha, izquierda, open, pintas y demás. Bueno, pues ya estamos aquí. Dice Raúl Carrillo, qué bonita voz la de Yoli Mora. Beso, abrazo y apapacho. Seguramente me escucha por el 104.9 de su radio. Entonces, como mi frase es Becho, Abacho y Apapacho, por eso lo escribió. Saludos, Raúl Carrillo. Se lo mandas igual. Se lo mando. Becho, Abacho y Apapacho. Perfecto. Ahí está. Quetzal, ibas a mencionar algo al profesor acerca de los combates que están para el 26. Bueno, mira, pues nos hemos enfrascado en la polémica del box y bueno, yo quiero aclarar aquí al público que bueno, eso es lo que se genera en esto del boxeo, como dice el profesor. Pero no, no pasa nada. Nos vemos ese día ahí y vamos a estar a la espera de que realmente podamos entrar para disfrutar de esa función que realmente es una papeleta, una papeleta grandiosa. Sí, la verdad que sí. Está llena de talentos. El profesor volvió a las grandes ligas, a los grandes eventos, a los grandes espectáculos. Por eso a mí me da gusto que sé que el profesor Miguel Ángel Moura Rivera. No, y ahorita ni lo contradigas porque como anda capaz que nos mandan los dos a la loca, profesor. Ha soltado mucho golpe el profesor hoy, pero tratamos de esquivarlos. Sí voy a entrar yo un tanto en tema polémica acerca de los cinturones. Fuera del aire, el profesor nos comentaba, hay cinturones de todos colores y sabores. Unos valen más que otros. ¿A qué se refiere con eso, profe? Lo que yo digo es que pueden existir, pero hay que darle la exacta dimensión o el valor objetivo que tiene ese cinturón. No es lo mismo el cinturón de campeón de las fiestas de tequila a de campeón NAF. No, de ninguna manera. Campeón nacional. No, de ninguna manera. Antes campeón FECARBOX. Bueno, el campeonato nacional ya se vicio. El NAF también, profesor. Antes ser campeón nacional era la antesala. Era lo máximo. Era la antesala para ser campeón mundial. Ahorita ya hay campeón nacional FECOMBOX, hay campeón nacional por la comisión de antes Distrito Federal hoy Ciudad de México. Hay campeón latino, hay campeón del mundo hispano, hay campeón... CEJABOX. Cholo Baraja. No, no es Cholo, pero es un organismo final de cuentas. Está valado por el Consejo Mundial de Boxing. Sí. Pues sí, y es lo que yo digo, está bien, es campeón CEJABOX, pero hay que decirle a la gente lo que es el cinturón CEJABOX. Pero aparte, ese no es tanto el problema, el boxeador qué culpa tiene. Y no sabe lo que decía que el empresario lo hace para ponerle pues el plus, ¿no? Y de alguna manera jalar la atención, la expectación del aficionado, pero hay que decir qué representa, porque yo he escuchado a alguien que gana un título que hizo su esfuerzo y todo, pero no le va a alcanzar para abrirle las puertas en Estados Unidos o en Europa. Y a veces ellos sí creen que ese cinturón les va a abrir las puertas, es lo que yo digo. Y este, ¿por qué no si les dan medallas a veces en el boxeo amateur como un estímulo? Pues está bien, pues también así en el boxeo profesional, pero que sea un incentivo, un estímulo para que yo soy campeón del barrio. Ah, soy campeón del barrio y cuando sea campeón del Estado, pues también le debieran dar un cinturón que es campeón del Estado, pero que luego no confundan el cinturón de campeón estatal con campeón del mundo. Yo siempre digo, miren, desde mi punto de vista, hay cuatro organismos rectores del boxeo, Consejo Mundial, Asociación Mundial, Federación Internacional y Organización Mundial de Boxeo. Son los cuatro organismos los más reconocidos. Y cada organismo en el boxeo hay diecisiete divisiones, diecisiete pesos que le llamamos o categorías. Entonces, cada organismo tiene su campeón. Claro. Entonces, diecisiete por cuatro organismos son sesenta y ocho campeones mundiales. Entonces, este, cuatro campeones baja. La lógica indica que pues a lo mejor pues no es el mejor del mundo porque son cuatro. Lo ideal serían las unificaciones, ¿verdad? Pero ahí se puede llamar campeón de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional, pero no del mundo, como usted dice. Así es. Sí, sí. Eso hay que aclararlo. A la gente, digamos, que no sabe del boxeo, bueno, se le puede decir que son campeones de dicha organización, dicho organismo, pero no campeones unificados, como los que fuimos diputados y todavía queremos seguir siendo, es que ya soy diputado. Sí, pero de la treinta legislatura, o sea, hace ¿cuánto? Hace un montón de años y si quieren decir soy diputado, pues sí, de la treinta legislatura, pero hay que decirlo, ¿verdad? Claro. Que significa que ya fuiste. Pero no te da el mismo poder, ¿verdad? No, pues ya no son, es la verdad. Es la verdad. Sí, sí. Hay una liga, hay una liga mexicana de boxeo que le, bueno, no sé si todavía esté en existencia o no, pero le quiso devolver la calidad al campeonato nacional. Sí. Es un buen proyecto, no sé si se realizó o no, o si se va a realizar, pero para mí es un buen proyecto porque le regresa la calidad al campeonato nacional mexicano. Es como la categoría. Si hay la calidad. Si hay liga de fútbol, o sea, la MX, ¿por qué no hay liga nacional de boxeo? Efectivamente. Sí, es un buen proyecto nada más que se atoró por ahí por la pandemia y todo eso, pero ojalá. Es decir, no es lo mismo ser locutor de Radio Chencha que de los 40 principales. Claro que no es lo mismo. Los 40 Nayarit, son los 40 Nayarit, somos desde la Ciudad de México. Pero el respeto para todos. Aquí el tema, vuelvo a repetir, es que lo ubiquemos en su exacta dimensión. Sí. Que le demos el nivel. Aquí lo importante, profesor, es que usted regresó y la verdad es un gusto, es un placer para nosotros los aficionados al boxeo, los que estamos metidos en el boxeo, que usted esté de vuelta aquí. Y queremos hacer aficionados al boxeo. Claro. No queremos nada más espectadores, o sea, queremos aficionados. ¿Qué significa el aficionado? Gente que conozca de boxeo. Sí. Y eso se hace viendo boxeo. Efectivamente. Y cómo se hace aficionado, llevando al muchacho desde los cuatro rounds, que lo conozcas tú haciendo sus cuatro peleas a cuatro rounds, sus cuatro peleas a seis rounds, sus cuatro peleas a ocho rounds, sus cuatro a diez rounds, que tenga veinte peleas y ya lo posicionas y lo vendes a la gente. Eso es hacer boxeo y es crear aficionados. Y la gente entonces va a seguir al deporte del boxeo porque conoce. Y no el espectador de ocasión, que porque pelea Juan Pérez de mi barrio, pues se vacía el barrio. Y tiene razón. Pero ya no pelea Juan Pérez del barrio y ya no van. Ya no van. Eso no ayuda al boxeo ni a la empresa. Entonces yo por eso soy de la idea. Bueno, si viene el chinito Amaro, si viene el bebé Vega, si viene el veneno y son buenos, ¿por qué no los podemos adoptar si tienen calidad? Claro. Pero también que peleen los muchachos, los muchachos de aquí. Y esa es la idea que así como ahora hay uno local y un montón de foráneos posteriormente sea la inversa, que nada más tengamos un foráneo y todo lo local. Hay mucho talento, hay mucho boxeador y hay mucha materia prima para poder hacer muchas funciones y queremos hacer las funciones de calidad y de manera mucho muy responsable, la verdad, porque tenemos la fórmula de que haciendo las cosas con responsabilidad es para beneficio de todos y sacamos porque sacamos campeones mundiales, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no? Pues si ya tenemos los antecedentes. Profesor, dicen que primero lo primero, pero de ahí se pasa a Santa María del Oro, ¿no? Sí. Vamos el primero de Brila. Es que ya represento boxeadores también, resulta, porque los quiero acompañar, los quiero apoyar, los quiero arropar. Yo quiero que vayan a la Arena Jalisco, a la Arena Coliseo de Medrano en Guadalajara, o que vayan al Germán Evers a Mazatlán, pero que vaya su representante, a ver si se animan a robar una pelea. Yo vi en el debut a Tecual Argumedo en la Arena Jalisco contra el Gallito Novoa, después campeón mundial, ambos campeones mundiales, pero pelearon en su debut en Tecual Argumedo. Le robaron la pelea, la segunda ocasión en la revancha, hice mis contactos y total que digo, quiero un boleto, quiero estar ahí, ahí estuve y fue más cerrada la pelea que la primera vez y sin embargo se la dieron a Tecual. No estoy presumiendo, pero se la dieron a Tecual a Argumedo porque sabían que había alguien que lo iba a proteger. Después se lo llevaron a Lagos de Moreno otra vez con el Gallito Novoa y se la volvieron a robar. Todavía se podía revocar el falso. Claro, si tienes evidencias pues tú te llevas ahorita con el celular pues te hagan la pelea en la reunión que tenga la comisión de Vox X, tú llevas las evidencias, haces tu protesta y puedes revocar el resultado. Profesor, el caso de Adley contra la polvorita, Pues sí. O sea, se pasaron ahí de plano. No voy a mostrarlo. Está el video, está la evidencia. ¿Tiene representante la chiquita? No, pues no sé. La verdad no tengo idea. Acaban de dar otro volado de izquierda y te mandaron allá a la lona. Bueno, yo la verdad sí, me declaro perdedor ante el profesor Miguel Ángel. Bueno, mis respetos para él. Sí quisiera hacer un pequeño paréntesis en el boxeo para hablar un poquito nada más acerca de lo ocurrido en el Clásico Nacional. Llegaba Yoli diciendo ganó el América 3 por 0. Una cosa y usted como conocedor del deporte quizá podamos coincidir, profesor. Se pueden perder los partidos de fútbol así como las peleas de boxeo, pero dando todo arriba del cuadrilátero. Me parece que lo de Chivas fue verdaderamente desastroso por el nivel mostrado de futbolistas que no ganan poco dinero, sino estamos hablando de cantidades exageradas de dinero lo que cobran. y creo que la verdad están dejando mucho que desear como profesionales. Me gustaría escuchar su punto de vista. A lo mejor no le gusta el fútbol, a lo mejor no le gusta el clásico. Me gusta mucho y soy aficionado al fútbol, pero como que no tengo los elementos para un juicio. Incluso yo creí que venía del PRD, que venía del evento de allá. No ocupaba que me quitara la silla. No, no ocupaba que me quitara la silla. Lo que te quiero decir es que estoy desconectado de esa parte. Yo soy de aquellos del Deportivo Tepí. Oh, eso sí jugaban. Aquellos de los coras. Eso sí sudaban. Allá me quedé. Arturo, en esa época. Yo creo que hay... El nao de allá de la... De la Allende. De la Jacaranda, de la Allende. Sí. Yo creo que hay castigos para el bajo rendimiento dentro del fútbol, ¿no? Sí, por supuesto. deben de aplicar todo el rigor. Las chivas entraron con ganas, ¿no? Porque el primer... Le están quitando el mérito a tu equipo, ¿no? Sí. No, ¿qué les pasa? No, 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 Hay que reconocer. Entraron durísimo porque, digo, yo fui a ver el juego, tenía muchas ganas de verlo y el primer tío a gol... ¿No fuiste donde quedamos que lo ibas a ver? No, no fui a donde quedamos. Dijimos en Guipis. En Guipis. Y dijo, ahí voy a estar. Nunca llegó yo a Limona. No, es que no pude. Pero el asunto es, entran las chivas y el primer tío a gol, yo dije, no inventes, no puede ser posible. Sí, va a ser por poco. Por poco iba a ser, sí, literal, pero después le pasó como cuando México juega, le mete el primer gol y las chivas ya no supieron qué hacer. Desde ahí, yo dije, de verdad, literal, el juego es nuestro. De verdad. Ni el chicote nos lo salvó. Ni el chicote, ni nadie, ni Bucetich. ¿Quieres? Vamos a una brevísima pausa. Ya dijo acá el señor Everardo Rodríguez Castañeda y regresamos. ¿Necesitas un auto seminuevo? ¿Qué esperas? Visita Autos Seminuevo San Juan. En esta época de contingencia, ven y conoce los autos seminuevos San Juan. Contamos con los mejores planes de financiamiento. ¿Te hacemos un plan a tu medida? Pregunta sin compromiso. Te podemos tomar tu auto a partir de modelo 2013 en adelante para que te lleves cualquier seminuevo que ves aquí y te lleves el auto de tu preferencia. Contamos con planes desde 10% de enganche y te podemos otorgar hasta un plazo de 60 meses para pagar. Si quieres un seminuevo no lo pienses más. Estamos para servirte en calle Férezno 126 Colonia San Juan en Tramapa y Caoba. Si quieres un auto seminuevo no lo pienses más. Ven aquí a calle Férezno 126 Colonia San Juan en Tramapa y Caoba. Seminuevo San Juan. Somos tu mejor opción. Continuamos con más de Autodeportivo. Tenemos grandes invitados y estamos platicando con respecto a lo que sucedió en el Clásico Nacional América Chivas y mucho fanatismo en redes sociales. Ahorita que comentaron lo de los jugadores de las chivas que ganan una millonada y no hicieron nada y que muchos de los que esperaban que estuvieran en la cancha estuvieron en la banca también fue bastante criticado en redes sociales pero con todo les tiraron. Muy dolidos los de las chivas. Lo que pasa es que lo comento de nuevo hay maneras de perder y este clásico de verdad que solamente hubo un equipo sobre la cancha fue las Águilas de la América porque Chivas nunca llegó al partido Quetzal. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? No, fíjate que no lo vi pero yo soy Chivas de corazón. Aparte de lo del box me gusta un poco el fútbol y bueno soy Chivas de corazón y la verdad lamento mucho lo que están comentando porque para mí Chivas pues es el máximo equipo de México y bueno siempre y cuando no estén las Águilas así de altas. De hecho en redes sociales cuando terminé el partido hice una publicación y tengo varios seguidores que son chivistas uy no ya me comían todos como si tú ni jugaste como que ganamos que armados muñecos la afición es muy importante ya lo dijo el profesor y estoy totalmente de acuerdo con él así que pues vamos a tener afición profesor para la función esta vamos a ser muy respetuosos de la decisión que tome la autoridad nosotros lo vamos a solicitar lo vamos a plantear lo vamos a argumentar no vamos a poner como ejemplo otras cosas que están sucediendo con eventos masivos no nosotros vamos por lo nuestro y creemos que doscientas gentes en el sombrero del parque metropolitano podemos cubrir con el protocolo es decir con el gel antibacterial con el cubrebocas con la sana distancia con la sanitización del ring con las pruebas COVID con todo y no es la intención vuelvo a repetir la taquilla sino porque la verdad no de por sí que la taquilla nunca ha sido la parte medular para nada en una función de de box este vamos a privilegiar la cuestión de la salud de la gente que nos que nos acompañe pero si vuelvo a repetir si quiero que me apoyen en esto Arturo la mecánica la dinámica si pueden apartar su boleto las primeras doscientas personas perfecto y tendrán en garantía que si la autoridad nos autoriza función de box con público en este caso con doscientas gentes ellos ya tienen asegurado su presencia que buena noticia así lo estamos planteando con la autoridad tenemos y yo quiero vuelvo a repetir este agradecerle al al licenciado en educación este física al famoso curro así lo decimos los amigos para el curro este que nos están apoyando nos están apoyando este mucho porque saben que la función es de alta es de alta calidad y que no es la intención este meter gente o ingresar aficionados para ganar dinero no o sea no porque vuelvo a repetir la papeleta anda arriba del medio millón de pesos pero ahorita hay una circunstancia en el box box zapari box va a pagar unas peleas así se está haciendo el box ahorita la empresa estadounidense va a pagar otras peleas clase y talento va a pagar otras peleas y nosotros vamos a organizar promociones deportivas de Nayarit va a organizar la función va a presentar el escenario el ring vestido iluminado vamos a hacer producción la vamos a tratar de transmitir cuando menos de para una edición este tentativamente viene espi espi en a transmitir y por eso los requerimientos técnicos de iluminación y sonido en el ring entonces este no es la parte medular la cuestión de la taquilla por el ingreso de aficionados pero queremos que le den marco a esta a esta a esta función entonces desde aquí hago una solicitud a las autoridades correspondientes que nos los que determinan esto que nos apoyen y nosotros les vamos a demostrar en los hechos que vamos a ser muy responsables porque nosotros no hacemos función de box nosotros hacemos temporadas de box porque esa es la garantía de que los boxeadores crezcan haciendo temporadas ¿verdad? este no que peleen de manera esporádica una vez y dos veces allá cada venida de obispo que me disculpen los obispos este no que hay una temporada y que el boxeador sepa que puede pelear a lo mejor cinco veces en la temporada entonces pues nosotros no queremos arriesgar arriesgarnos cometiendo un error por faltar al protocolo y ya no nos autoricen a hacer funciones pero sí solicitarles que nos tengan confianza yo pienso que nuestros antecedentes hablan por nosotros y vamos a ser muchos muy responsables vamos a cuidar a los boxeadores vamos a cuidar a la gente el espacio por eso ahí porque representa un ingreso de 200 el 10% del cupo total ahorita se están autorizando hasta el 30 y 50% es un exhorto a la autoridad que nos apoye con el ingreso y que los aficionados nos tengan paciencia pueden pueden apartar su boleto y nosotros decimos les bloqueamos su entrada o sea se los respetamos se aseguran y el día que lo autorizan entonces sí páganos el boleto mientras no van a pagar nada no vamos a estar vendiendo boletos vamos a estar apartando nada más y si nos lo autorizan entonces si lo cobramos si no pues no hay compromiso no nos autorizaron no nos has pagado nada pero tampoco tenemos ninguna responsabilidad perfecto ahí está la información clara y concisa acerca de cómo puede usted apartar su boleto para esa función de momento es únicamente el apartado y posteriormente en caso de ser autorizado ahora sí habrá que cubrir el costo del boleto ya tienen algún costo profesor 250 pesos de recuperación 250 pesos porque también las funciones de box se cotizan poniéndole un precio que uno cree que vale porque si decimos no pues 50 pesos no pues no es cierto entonces que va a venir el veneno ni papi le van a poner a uno que no el tecuala entonces debe haber credibilidad a veces uno cotiza su función le da plusvalía con el con el precio entonces creemos que 250 pesos sin caer al VIP eso creemos que le podemos el mensaje es decirle es buena función vale la pena por eso cuesta 250 250 pesos entonces que los que los aparten al 311 910 5194 311 910 5194 whatsapp y que si se apuren porque ahorita es una primicia lo estamos anunciando aquí y yo estoy seguro porque la gente nada más está la expectativa en cuanto saquemos esto la gente va a empezar a apartar sus boletos incluso a lo mejor cuando quieras ir ya te va a tocar ya aparté los míos te va a tocar el pato y yo vamos a acudir a esa función te va a tocar bien lejos queremos estar en ringside le va a tocar allá arriba del sombrero no 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 vamos a estar en ringside profesor este patito y yo vamos a acudir esa función si lo permiten las autoridades lo permiten y pues por ahí vamos a estar ok y si no lo permiten que nos entiendan verdad que no claro pero si no permiten Yoli Mora puede asistir claro si voy a ir si aunque no lo permiten las autoridades no si nos van a permitir las autoridades verdad profesor no pero digo con eso que vienes de no se donde no no para allá no si ya viene de un evento de cinco mil no no lo vi por redes sociales y dije ay mira del color de mi cobreboca casual literalmente eso pensé claro que puede ir y nada más que no le podemos cobrar claro también Quetzal y Patito y tú pueden ir pero si no pueden ir porque son invitados y porque yo creo tampoco hay que ser tan santurrones yo creo que por diez quince invitados que no van a pagar boleto pues tampoco nos pueden suspender una función verdad si no y se le agradece profesor la invitación y lo que si es de reconocerse es que van a cumplir con los protocolos eso es lo más importante si es esto lo estoy diciendo porque estamos al aire será con cubrebocas me imagino a la entrada va a haber un dispensador de gel antibacterial para que no pues yo no sé a veces mira si tú este es el gel y llegas y lo agarras y lo agarras y lo agarras y pues ya dejaste ahí y llegas y luego llegas entonces todo lo entonces ¿dónde están los o sea tienes que poner un dispensador ¿no? o sea un pedestal para que le pises el pedalito claro y te expulse el gel y no hagas contacto con claro contacto directo y el tapete hay que tenerlo el cubrebocas si no lo lleva alguien ahí se los vamos a proporcionar este la sana distancia este el termómetro este todo el equipo para sanitizar el el ring en cada pelea este todo lo que la gente que anda en el box este sabe que se tiene que hacer las pruebas ya lo dije las pruebas COVID este nosotros no vamos a hacer nada en el clandestinaje yo confío estoy seguro que nos van a autorizar gente este público en la función este con cierto porcentaje no queremos llenar el el sombrero este pero si es cierto yo estoy seguro porque hay disposición de la de la autoridad la verdad este y yo pienso pero no quiero ser irresponsable de anunciar algo que todavía no es oficial definitivamente perfecto pues ahí está la información todo el protocolo de sanidad estará presente en esta función próximo 26 de marzo a partir de las 4 de la tarde 5 5 de la tarde así es en el parque metropolitano 6 combates garantizados 6 combates garantizados con puro boxeador de calidad certificados todos ellos medallistas grandes noqueadores en fin no se pierda esta oportunidad lo comenta bien el profesor no porque sea solamente una llarita no podemos ver la calidad de los demás boxeadores finalmente a los que nos gusta el boxe y nos apasiona si la pelea es buena se disfruta porque se disfruta y si no está la de el gallo Estrada contra el chocolatito que fue un peleón que acaba de de suceder donde ya hasta un juez salió sancionado por hacer una diferencia muy marcada en las calificaciones y bueno pues esto me parece que es un parteaguas porque es primera vez que sucede que sancionan a un juez no ya había pasado sí ya en otras ocasiones claro por supuesto pero dicen que lo quieren inhabilitar de por vida pues ojalá y suceda así porque que pelea estaba viendo o sea para dar un disparate de puntuación o sea que pelea estaba viendo a lo mejor estaba en el celular y se distrajo no sé pero pasan cosas actualmente que a los jueces los este se les van ahora sí que los puntos no porque a ver que sale a ver quizá el cuadrilátero tú eres el juez de aquí el el gallito está está de frente y el chocolatito de espalda no vas a ver todos los golpes que va a conectar no claro que no por eso los jueces están distribuidos claro distribuidos entonces en descarga de ese juez sin conceder pues a lo mejor cuando se tiraron golpes como es de apreciación el boxeo a lo mejor por la posición en que estaban los boxeadores en el momento de tirar los golpes pues no los pudo apreciar pero a cada rato voltean a cada rato giran y todo eso ahí son casi 7 o 8 puntos profesor pero puede pasar porque por eso están esa es la razón de que están distribuidos y por eso yo digo que calificó calificó mal pero se puede porque no ves es como en el fútbol porque ayer en el lado ¿por qué no ibas a Cachucha? ¿por qué no te pones atrás de la portería? porque pasaba el balón por allá y gritabas gol porque no es una una zona así es entonces pasa eso en descarga de los jueces pasa eso a veces ¿verdad? pero también pasan otras otras cosas ¿se han visto jueces pero ahí si no me meto campeonato mundial profe se han visto en televisión que están con el celular y está la pelea dándose ¿y qué están haciendo en el celular? pues no sé viendo a la señora no sé un recado ahí que les estén mandando ¿cómo que a la señora? no tengo idea ya se metiste hasta con la señora de los jueces que están reterías no tengo idea pero la verdad es que puntó bastante mal este señor sí puntó mal bastante mal sin embargo el profe está con el juez el profe dice en descarga del juez pura haberle pasado eso es que si le tiras un recto pues no lo va a ver el juez yo que estoy comunicando o sea no lo voy no voy a saber si le llegó hasta allá no vamos a ver el impacto y el que está al inverso que está atrás un gancho al hígado y lo agarra de espalda pues no va a saber si lo conectó bien es cuestión de apreciación pero no lo estoy defendiendo definitivamente porque también debe haber maneras de estar no y profe otra de las cosas la verdad es que la televisión cuenta hoy en día con unas cámaras potentísimas y estupendamente colocadas donde tú aprecias los golpes como comenta el profe de todos los ángulos sabidos y por haber y bien cerca cosa que ellos como jueces pues no lo tienen ellos están viendo allá arriba los boxeadores no hay bar ahí me tocó estar en algunas peleas profesores de referee y en algunas funciones que usted hizo por cierto y televisión tenía su pantalla ahí estaban ellos narrando pero con la pantalla también aquí estaban viendo la pelea aquí y acá el monitor pues es igual como en los juegos de fútbol cuántas veces a veces nos comemos al árbitro porque dijo que a lo mejor era un fuera de lugar o no no era penal y de repente todo el mundo no pero que sí que no vio y entonces depende mucho de la apreciación y del ángulo de visión que tenga cada uno eso me refiero pero vuelvo a repetir es nada más como una acotación para no para no darle tanto al juez pero lo importante que fue que fue una pelea muy cerradísima yo pienso que pudo ganar ¿quién ganó para usted? el chocolatito para mí también para mí el chocolatito lamentablemente para mí también para mí no para mí ganó el gallo porque los jueces lo dijeron yo digo en el box en el box mira se llevó se llevó la pelea porque los jueces así en el box gana al que le levantan la mano efectivamente porque antes cuando salía el patito rendería a pelear fuera ¿cómo te fue patito? me la robaron y como uno no la veía es un ejemplo patito entonces el boxeador siempre no que me la robaron no que eso no que lo otro entonces de ahí yo inventé eso no en el box el que gana es al que le levanta la mano totalmente de acuerdo ¿nos guste o no? totalmente de acuerdo el patito rendería ahí está pato pasa por favor ahí está el patito rendería que siempre acompaña es digamos que guardaespaldas de Quetzal rendería el pato rendería imagínate guardaespaldas no no o sea imagínate pues son dos pesos bastante fue una pelea muy clara que yo quiero mencionar porque ahí estuve cuando enfrentó patito rendería a Chino Lizárraga no tres micro campeonato nacional el campeonato nacional no fue por el campeonato no no fue una pelea pero peleó contra Chino Lizárraga con Bernardo fue con Manuel con Rolfo Bata con Rolfo Bata pero en esa pelea de Mazatlán vimos claramente ganar y la gente vio claramente ganar y el mismo Chino Lizárraga vio claramente ganar al pato y le dice después de que a él le levantaron la mano pato las cosas así son cuenta un poco de eso no bueno es que yo le había ganado este la decisión o sea boxísticamente yo le gané decisión a él boxeándolo y al último le dieron el triunfo al Chino y el Chino llega y me dice ir a patito la verdad tú me ganaste nomás que aquí ellos me levantaron la mano a mí así es que yo no podía hacer nada ahí y en el récord se asentó que ganó lo mismo me pasó con el negro Jiménez ahí en Guadalajara al negro Jiménez lo tumbé en el sexto round de un óper en el estómago bueno punch cayó lo levantan le cuentan la cuenta bien larga y todavía lo levantan y a descansar salió la decisión le gané la decisión y le levanta la mano al negro Jiménez y yo ya yo le había ganado yo al negro Jiménez ahí sí qué hacer y lo mismo le pasó a Márquez contra Paquiao en un par de ocasiones si si lo recuerda profe si por supuesto y todos vimos ganar a quién a Márquez así es y todo mundo y cuando le levantan la mano a Paquiao todo el mundo no pero revolución donde ya no hubo duda es cuando no ninguna duda entonces yo por eso digo y es cuando genero la polémica patito pues hay que noquear a Jiménez en Guadalajara o hay que noquear al chino el Mazatlán o mejor hay que pelear en plaza de aquí de Tepic una empresa que te arrope esa es la diferencia a veces porque manchan el récord pues sí sí te lo manchan afuera pero como estás peleando con los peleadores de afuera que son ídolos de allá muy difícil para que les ganes noqueándolos así es apenas así te vienes con el triunfo si no los noqueas se queda el triunfo allá es un hecho eso hay que traerlos a casa con una empresa que haga box aquí esa es la sí verdad esa es la importancia de hacer de hacer box sí en casa por decirlo de una de una manera pero si no haces box pues entonces el boxeador se ve obligado a emigrar a otras plazas en donde por supuesto va a estar en desventaja y va a ser presa de fallos localistas es muy común en el boxeo es muy común no debe pasar ahorita el chino Lizárraga paradójicamente es miembro de la comisión presidente de la comisión entonces ya se la sabe ya se la sabía desde el entonces caso contrario no podemos hablar de esto ojalá le hubieran levantado las manos a las chivas aunque todo el mundo vio ganar a la América pero ahí no se puede ni hablar Quetzal bueno pues Yoli se nos está terminando el tiempo vamos rápidamente a decirles cómo va a estar la serie número 3 de la liga invernal de béisbol Nayarita estará San Blas visitando a Rosa Morada los coqueros de Tuxpan estarán visitando a Tepic en universitario por supuesto el viernes Sayulita estará en Santiago Rosa Morada estará en en San Blas el sábado Compostela visita Puerto Vallarta y Tepic estaría visitando a los coqueros el sábado el domingo Puerto Vallarta visita Compostela y Santiago visita a Sayulita ya estaremos posteando a través de la página cómo es esta serie número 3 para que usted esté al pendiente del béisbol de la liga invernal Nayarita profesor Miguel Ángel Murribera muchísimas gracias por su visita aquí Autodeportivo de verdad una plática pues para nosotros muy muy enriquecida acerca del boxeo tocamos muchos temas y pues nuestros amigos están disfrutando de esto muchas gracias Arturo por haberme invitado y ahí si me excedí en el tiempo en el tiempo ahí disculpe pero se apasiona se apasiona una dice el profesor si me excedí pásame el guante yo te agradezco Arturo Yoli Quetzal Patito alguien que yo admiro un boxeador de mucha calidad cuántas veces no lo vi en la arena Coliseo aquellas peleyonas con Cerezo con Octavio Ramírez y tantas más me acuerdo cuando transmitieron la pelea cuando peleó por el campeonato nacional en la arena Coliseo en la arena México en la México en la México y cuando iba a Mazatlán y todos al Patito cuando peleó en aquella función por el campeonato estatal contra José Luis Cerezo yo pienso que ha sido de las funciones que han levantado mayor expectación en el aficionado Nayarita pues que era campeonato mundial nacional o que se yo era un campeonato estatal y este pero la mejor época de Patito Rentería y este lo he visto y enfrentó a Yoriboy Campas también una gran pelea que tuvo yo vi esa pelea gran pelea y lo he visto las buenas y las malas el Patito y él sabe a qué me refiero y me da mucho gusto este verlo este aquí y pues a todos este muchas gracias y acompáñenos en esta en esta función este hay que conectar con el público a este acercándoles este todo lo lo que se va a hacer en esa función en cuanto a la contingencia cuál es la mecánica cuál es la dinámica y de veras este que no se que si nos dan la autorización que que no se pierdan la oportunidad de ver este boxeadores de gran calidad que en el futuro inmediato van a dar de mucho van a dar mucho de qué hablar en el boxeo en el boxeo profesional y vamos a estar haciendo funciones decías allá en la laguna de Santa María del Oro en la última semana de abril de abril o la primera semana de mayo vamos a estar en Tuxpan en una copromoción con Tim Ávila y con Huicholes saludo para Alejandra vamos a llevar una función platicamos el día de antiero allá ya ni recuerdo este pues ya platicamos pusimos de acuerdo y así Alejandra tú pagas dos peleas yo pago dos peleas tú pagas dos peleas y así se hace el boxeo ahorita así entre o sea por eso haciendo esfuerzos este conjuntos a los que nos gusta el boxe y allá por ejemplo y está tentativamente burgueño de Peñas así está este el collar de Palma Grande Juan Carlos Zamorano y el debut semicompleto y el debut de Carlitos López este de Tim Parra este y nos están solicitando la gente de Mazatlán y de Clase Talentos que les programemos a algunos boxeadores que ellos quieren mover entonces este pues vamos a tener la posibilidad de estar haciendo buen este buen boxe y para que si salgan con mucho respeto este en el inicio de su trayecto salgan lo menos posible los boxeadores de Nayarit a pelear fuera para que no pasen lo que ya planteamos hace ratito y ya cuando estén en su mejor momento entonces si cuando tengan que salir pues hay que hacerlo por supuesto pero ya cuando tengan que disputar un campeón pero en las peleas de cuatro rounds que se jodan aquí en casa profesor mínimo para que no lo roben así es mínimo para eso no para no para robar robarle al visitante como robaron a las chivas a tu no a las chivas las atracaron no las robaron muchas gracias no al contrario profesor y sobre todo que bueno lo que comenta muy acertadamente ya cuando hay buena fusión de algunos promotores finalmente quienes salen ganando también son los mismos boxeadores que entran en actividad porque para ellos es muy desgastante estarse disciplinando cuidando guardando la dieta si no están participando constantemente en el cuadrilátero es correcto Yoli si bueno pues agradecer la presencia de los invitados y pues aprendemos bastante de todos y cada uno de ustedes un gustazo conocerlo un hombre con una experiencia muy grande una trayectoria que aún continúa y pues gracias por haber estado con nosotros gracias Yoli muy amable que por cierto cada vez vemos mejor preparada a Yoli Mora en el mundo del deporte Yoli claro y la llevo y la llevo poco a poquito como dice el profesor la rubia superior que sale así es así es que bárbaro yo me puse el cinturón ya me lo puse y yo no lo sentí literal yo no lo sentí pesado estaba muy muy ligerito profe le contamos hasta 10 nunca se levantó Yoli no cao de efectivo no cao de efectivo no cao de efectivo bueno pues gracias amigos amigas gracias al profesor Miguel Ángel Murri Vera Pato Rentería Quetzal Rentería Yoli Mora un servidor Arturo Campo el cazafantasmas Yoli nos vemos en la siguiente emisión así es nos vemos la próxima semana en una emisión más de Autodeportivo comparte esta publicación para que mucha gente sepa lo que somos en Autodeportivo hasta la próxima adiós